Bienvenidos de nuevo a mi espacio de entrevistas Lágrima Dorada. Bueno, otra semana más con un invitado, esta vez un hombre muy, muy interesante que yo creo que nos va a llenar estos 35 más o menos minutos que suele durar la entrevista. Bueno, de cosas muy interesantes. Yo solo pretendo que vosotros estéis pendientes de esta entrevista y la sigáis hasta el final. Le vamos a dar la bienvenida, pero antes, como ya sabéis, soy Antonia Pilar Villa Escusa desde la ciudad Condal, Barcelona, y mando un fraternal abrazo a todos mis seguidores de Argentina, Colombia, México, de todas partes, que no me dejo ninguno de Buenos Aires, que luego me decís, y a mí qué, que no me nombras. También, bienvenidos y gracias por seguirme. Le vamos a dar la bienvenida entre todos porque se lo merece, porque es una persona... bueno, ya lo iréis viendo. Tengo aquí delante de la pantalla de Skype a Antonio Bolinches, licenciado en psicología, escritor y muchas cosas más que iremos desgranando conforme la entrevista se vaya desarrollando. Antonio, bienvenido, muchas gracias, y es un lujo tenerte aquí. Gracias a ti, Antonia, por invitarme. Encantado de participar en estos encuentros que sé que tienen gran repercusión mediática. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, Antonio, por hacerte. No me voy a extender más porque creo que todas son lo suficientemente importantes para que conozcamos tu cometido y tu trayectoria en este mundo de la terapia, de los libros y de todo. Vamos allí. Pero vamos a empezar por tus inicios, Antonio. Tú naces en Barcelona, en el seno de una humilde familia del barrio de Sanz. Brevemente, ¿cómo recuerdas esta etapa tuya de la niñez? Bueno, pues como defino en mi propia autobiografía, que consta en la introducción de alguno de mis libros, pues en unas calles sin coches, donde podíamos jugar sin peligro y miedo a que nos pudieran atropellar. Recuerdo que aún pasaban carros con caballos, lo cual, evidentemente, lo asocio a un mundo más natural y menos apresurado del que estamos viviendo en la actualidad. Muy bien, Antonio, tú, en tu adolescencia, se mueve, tu adolescencia se mueve dentro de un círculo, si no es así, me corriges, de complejos e inquietudes. ¿Qué pasó? Bueno, cuando tenía 14 años, que es cuando se supone que se producen los cambios psicofísicos de la adolescencia, pues no crecí tanto como a mí me hubiera gustado. Y como las inseguridades infantiles se consolidan en la adolescencia y lo focalizamos en aquello que menos nos gusta de nosotros, pues aquello que menos me gustaba de mí mismo es que no había crecido tanto como a mí me hubiera gustado. Por tanto, durante un tiempo tuve complejo de pequeño. Hasta que creí por dentro. Muy bien. ¿Quién no ha tenido complejos en esta vida? ¿Quién no los ha tenido? Digo yo. Empiezas, Antonio, a estudiar psicología en la Universidad de Barcelona y das un giro radical a tu existencia, introduciéndote entre bambalinas, en el celuloide, en los ambientes de escenario. ¿Qué pasó? Bueno, yo trabajaba en un banco. Evidentemente, yo notaba que tenía una determinada vena creativa y en ese momento la creatividad precoz que no se me focalizó directamente en la escritura, sino que estuve estudiando en el Instituto del Teatro. Formé parte de un grupo de teatro que era el Grupo Cátaro, que hacíamos teatro experimental. En definitiva, mis primeras inquietudes creativas fueron como actor. Y a partir de ahí es cuando, al empezar a estudiar psicología, se me ocurrió dar una visión un poco humorística de la función del apoyo psicológico. Y escribí una obra de Teatro Cabré que se llamaba Señor Psiquiatra, que era una parodia de la intervención terapéutica. Y ahí tuve mi primer éxito como escritor y director de Teatro Cabré. Cierto que yo creo que uno va descubriéndose y al descubrirse, descubre. Cada vez me interesaba más la escritura menos la interpretación y la dirección. Me focalicé en la psicología y por suerte ahí encontré mi ámbito óptimo de competencias. Yo parto de la base que nadie sirve para todo y que todos servimos para algo. Pero que hay personas que servimos para más de una cosa, pero no servimos igual para todas las cosas para las cuales servimos. Lógico. Y para lo que más sirvo es para la psicología, para escuchar, para hablar y para escribir. Muy bien. Tú, Antonio, vamos a ver, amplías tus estudios con un máster en sexualidad humana y una diplomatura en sexología clínica. Dices, dices tú, haber atendido a más de 3.000 clientes como terapeuta y haber impartido cientos de clases, conferencias y talleres. ¿Esto para ti qué ha supuesto? ¿Qué ha supuesto todo este bagaje de atención a gente con problemas? ¿Qué ha supuesto para ti, Antonio? Bueno, decía una vecina de mi abuela que mientras vas muriendo vas aprendiendo. Si eso lo aplicamos en positivo sería que mientras vas viviendo vas aprendiendo, si eres capaz de aprender de lo que vas viviendo y evidentemente la variable determinante de un terapeuta es su experiencia clínica combinada con su proceso de maduración personal. Si nosotros maduramos con personas y además adquirimos un bagaje experiencial, eso nos da un nivel de madurez y competencia que es lo que caracteriza la posibilidad de ser un buen terapeuta. Muy bien, muy bien. Y, Antonio, ¿por qué la sexología? ¿Qué vistes en ella? ¿Qué despertó tu interés? Bueno, seguramente hay una motivación casi sociopolítica. Recuerdo un amigo mío, yo tengo 75 años, por tanto, durante mi juventud viví en el franquismo. El franquismo tenía dos ejes de represión, el sexual y el político. Y podríamos decir que a mí me interesó más la sexualidad que la política. Por tanto, contribuí, por ejemplo, con el señor psiquiatra. Era una parodia del conflicto de pareja por su mal funcionamiento sexual. Pero es que en el año 76, justo pocos meses después de la muerte de Franco, creé un espectáculo que se llamó Hered Erótico en el 77, donde se hizo el primer estrictis que se hacía en un espectáculo público. Por tanto, digamos que luché, intenté normalizar la sexualidad como una fuente de placer y no como un foco de represión. Curiosamente, mi interés por la sexualidad, siempre lo digo ya desde antes del éxito de mi libro Sexo, Navión, siempre ha sido más teórico que práctico. O sea, yo soy una persona que no tengo un especial vigor sexual. A mí me interesan muchas más cosas. Y por eso quizá he podido estudiarla de manera objetiva para ayudar a los demás. Digamos que como sexólogo soy más un teórico que un práctico. Bueno, yo no te he preguntado esto, pero gracias por extenderte a esta pregunta. Vamos a ir avanzando porque yo tengo muchísimas preguntas, Antonio, y creo que todas son bastante interesantes para conocer tu opinión. Vamos a ver, a pesar de que la sociedad cada vez es más libre y abierta de mentalidad, ¿tú crees, brevemente, Antonio, que siguen existiendo tabúes en la relación con el sexo? Evidentemente, de hecho, para mi libro Sexo Sabio, que ahora hace justo 21 años que se publicó, pero que se sigue reeditando y se toma como manual de referencia por muchos de mis colegas para tratar la inhibición sexual en la pareja estable, hice un estudio con 50 preguntas y las personas las contestaba de manera anónima y voluntaria. Y después de esas 50 preguntas había un ítem de fiabilidad en el que yo les decía a los entrevistados que se puntuaran con respecto a la fiabilidad de lo que habían contestado. Y siendo anónima y voluntaria, tres de cada cuatro personas se puntuaron a la baja en el tema de la infidelidad y en el tema de las parafilias sexuales. Si a la sexualidad sigue siendo el gran tabú de nuestra sociedad, evidentemente no hay una represión sexual, pero sí hay una disfuncionalidad sexual. Todavía los hombres predicamos una sexualidad que no practicamos y las mujeres ocultan parte de la sexualidad que practican. Todavía hay un sexismo con respecto al concepto de expresión natural de la sexualidad. Bien, Antonio, vamos a ver, tú has publicado más de 10 libros de autoayuda, 3 compilaciones de aforismos. Si me permites, yo tengo este libro tuyo, que es de aforismos, 100 citas que invitan a pensar, de Antonio Bolinches. Si me permites, te voy a leer tres de estos aforismos que me han parecido, bueno, dignos de leerlos aquí. Uno es de Antonio Mingote, que dijo, un pesimista es un optimista bien informado. Esto es muy bueno. Luego, hay dos más de Molière, que dice, un necio instruido es más necio que un necio ignorante. O bien, el celoso ama más, pero el que no lo es, ama mejor. Esto sin duda, completamente de acuerdo. Estas citas, Antonio, que tú suscribes aquí en este libro, ¿tú crees que en realidad ayudan a pensar a la gente o no? Sí, realmente, por eso lo escribí. Es más, uno de los ejercicios que hacemos en psicoterapia es que a las personas que les interesan los aforismos o las ideas sintetizadas en pocas palabras, les digo que hagan un decálogo de estas mil citas, las diez, lo que acabas de hacer tú, seleccionando tres, se lo recomiendo a mis clientes, sobre todo los que tienen una vena creativa o están trabajando para el desarrollo y focalización de sus potenciales, digo, elige las diez citas que más te motiven. Y luego interpretamos estas citas y descubrimos tres cosas. ¿Qué han elegido citas que les explican contenciosos emocionales? ¿Qué han elegido citas que les motivan para su proyecto de realización personal? Y ya han elegido citas que estimulan su creatividad. Por tanto, es un ejercicio que puede tener un triple valor. Uno catártico, otro terapéutico y otro creativo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿tú crees sinceramente, Antonio, que estos libros de autoayuda, no, por ejemplo, este es de citas, pero hay otros donde hay un asesoramiento, unos consejos, en un caso de que tú tengas algún tipo de problema, ¿tú crees que estos libros, si no se pone a la práctica lo que se lee, son de utilidad? Sí, a ver, primero deberíamos definir lo que es un libro de autoayuda. Para mí, un libro de autoayuda es un libro que al leerlo te ayuda en algo, punto. Por tanto, y por desgracia, hay muchos libros de autoayuda que no ayudan. Pero por suerte, hay muchos libros que no son de autoayuda que te ayudan. Por tanto, además, eso está subordinado al momento concreto en el que tú estás receptivo al mensaje que encierra el libro. Hay muchas personas que me han venido a ver y me dicen, oye, es que leí un libro tuyo hace cinco años. Me gustó, pero no me dijo nada especial. No movió en mí nada en concreto. Pero ahora en que he tenido tal o cual problema, me he acordado, no sé por qué, de tu libro que leí hace cinco años. Lo he vuelto a releer y me ha servido tanto que he llegado a la conclusión que también me puede servir hablar contigo. Por tanto, el principio de oportunidad es fundamental para que un libro primero te interese. Pero es que un libro te interesa porque te concierne, porque te ayuda o porque te estimula. Y eso, por eso, una novela, para mí, uno de los mejores libros de autoayuda es Don Quijote. Porque allí el contraste entre el punto de vista de Don Quijote y de Sancho Panza expresa perfectamente dos visiones de la vida que se correlacionan con dos estados de yo interno que hemos de conciliar para entendernos. Uno es la idealización enajenada, Don Quijote, y Sancho Panza es la lógica primaria expresada de manera elemental. Y entonces las personas, si escucháramos a nuestro Don Quijote y a nuestro Sancho Panza y los armonizáramos, seríamos personas maduras y autorrealizadas. Por tanto, sí, los libros de autoayuda ayudan, pero yo considero el libro de autoayuda todo aquel libro que te ayuda. Muy bien. Vamos a ir avanzando porque el tiempo va pasando y me quedan muchas cositas aquí que creo que son. Mira, escucha bien lo que ahora te voy a decir, Antonio. Tocar los conflictos de pareja, los problemas de autoestima o quizás de inseguridad personal, comportan estas preguntas que ahora te voy a decir. Escucha bien. La primera, ¿qué tipo de conflictos son los más comunes en una pareja? Brevemente, por favor, si no nos va a dar tiempo. Mira, en el inicio de la pareja son sexuales y están relacionados con el acoplamiento. Hay parejas que se acoplan y parejas que no se acoplan. El segundo conflicto es el de las discordias relacionales. Si hay suficiente coincidencia en la escala de valores y los caracteres que permiten un acoplamiento adecuado. Y a partir de un cierto tiempo, los dos problemas prioritarios más frecuentes son el distanciamiento emocional, las divergencias de proyecto vital y la saturación convivencial. Ese sería el resumen de la amplia gama de conflictos asociados a la convivencia. No olvidemos que Alfoncar decía que el amor nace de nada y muere de todo. Ese es el problema de la pareja. Muy bueno, muy bueno. La segunda pregunta que va ligada a esta frase que te he dicho. ¿Por qué perdemos o no encontramos casi nunca nuestra autoestima? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué somos tan complejos los seres humanos? Primero, porque hasta ahora, y modestamente, o no tan modestamente, porque yo creo que cuando uno se tacha a sí mismo de modesto es porque no lo es. No hay que apretarlo. Por tanto, yo no soy modesto. Creo que he hecho aportaciones importantes al mundo de la psicología. Quizás el más importante es que he tipificado una nueva teoría de la seguridad personal, que explica mejor que la que utilizábamos hasta ahora, que era muy reduccionista, porque asimilaba seguridad personal a autoestima. Y entonces uno no entiende por qué puede tener buena autoestima en unas cosas y mala autoestima en otras. Por eso yo creé, de hecho, durante la pandemia ha sido mi libro más vendido, el secreto de la autoestima. ¿Y cuál es el secreto de la autoestima? Que la autoestima no es la autoestima, sino mucho más que la autoestima. Porque la autoestima es la primera fuente y primigenia fuente de la seguridad. Pero a partir de cierta edad aparece un segundo factor, ya lo hemos comentado antes, la autoimagen, donde los complejos hipoestéticos de la adolescencia empiezan a sumar o a restar. Pero es que después descubrimos que, además de necesitar que nos quieran, y eso es lo que determina la autoestima, y además de necesitar gustar, y eso es lo que determina la autoimagen, también necesitamos sentirnos válidos y competentes. Y eso depende del autoconcepto. Y el autoconcepto son las variables intelectivas, caracteriales y de personalidad. Pero es que además, en un mundo sexista y sexualizado, hay un cuarto factor que no es tan universal, que es la competencia sexual. Por tanto, yo puedo ser seguro en autoconcepto, porque soy muy inteligente, pero puedo tener un complejo sexual porque tengo un micropene. O puedo ser muy seguro en autoimagen, porque soy guapo como el Brad Pitt o como el George Clooney, pero puedo tener un problema de autoconcepto porque soy más tonto que un zapato. Por tanto, ¿qué nos convendría a todos? Tener buena autoestima, y eso depende de si me han querido en la infancia, más si luego he recibido refuerzos positivos, tener buena autoimagen, tener buen autoconcepto, y tener buena competencia sexual. Pero ¿quién tiene un 8 o un 9 en todo esto? Prácticamente nadie. Entonces, lo que nos conviene es que el autoconcepta, que es lo que determina la conducta voluntaria, nos aceptemos superadoramente en aquello que no nos gustamos, para aceptarnos mejor y mejorarnos en lo posible. Es así. Antonio, vamos a ir siendo más breves porque se nos acaba el tiempo, y es una lástima porque yo contigo estaría una hora entrevistándote, pero no puede ser porque el tiempo se nos va terminando, y es una lástima. Vamos a ver, Antonio, brevemente, por favor, te lo pido. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es tan breve como la defino en mi libro La felicidad personal, que fue mi segundo libro. Y para mí la felicidad es la suma entre la congruencia interna, la realización personal y el amor armónico. Por eso es un concepto de felicidad asociado al mejoramiento personal. Por tanto, uno es feliz porque se hace feliz. Y decía Confucio que solo puede ser feliz siempre el que sabe ser feliz con todo. Por tanto, la felicidad que yo defiendo es la de la madurez, de saber gestionar bien los malos momentos de la vida para convertirlos en aprendizaje vital. Bien, para ti, Antonio, un día, ¿qué suele ser? Vamos a ver, si me explico bien lo que te voy a decir. ¿Un día más? ¿O un día menos? ¿Un día que pasa? Sí, por suerte, yo no tengo una percepción fatalista de que nos vamos de este mundo y que no vale la pena vivirlo. Precisamente, en uno de mis aforismos digo que la vida tiene sentido porque tiene final. O sea, las personas maduras aceptan la finitud de la vida. Es más, incluso los que nos consideramos maduros, debemos pasar la última prueba. ¿Y sabes cuál es la última prueba? No. Saber si sabremos afrontar el último momento de nuestra vida. Ahí tendremos la última prueba para ver hasta qué punto somos maduros o no. bien, Antonio, tú, después de ayudar a tantísima gente, cuando tú necesitas ayuda, ¿qué haces? ¿Aplicas los consejos que das a los demás y los pones a la práctica tú? ¿O necesitas que alguien te asesore? A ver, yo normalmente cuando tengo un problema voy al que considero el mejor psicólogo de los que conozco. Y ese psicólogo soy yo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, Antonio, yo es que te preguntaría aquí si tú pudieras borrar en estos momentos alguna etapa de tu vida ¿qué etapa borrarías? Pues sinceramente no borraría ninguna, porque lo que más me ha costado es lo que más me ha servido. Yo mi psicólogo para expresar lo que yo creía que era mi ámbito óptimo de capacidades, pero el factor desencadenante fue superar mi propia crisis existencial en un momento en que mantenía una relación que no quería mantener, pero que la aceptaba desde el principio de deber y un trabajo que no me gustaba, pero que lo aceptaba desde el principio de realidad. Entonces decidí que tenía que cambiar mi realidad y que tenía que moderar el sentido del deber e incorporar el principio de realidad para tener un proyecto de vida congruente con lo que yo quería hacer y con lo que yo quería ser. Antonio, ya muy brevemente, porque ya vamos a terminar, ¿el miedo para ti cómo lo consideras? ¿Como una cosa natural o antinatural? A ver, el miedo es el primer mecanismo de defensa. Otra cosa es qué hemos de hacer con el miedo. Mira, no recuerdo de quién es la frase, pero ya sabes que me gustan los aforismos. Hay un aforismo que dice que el miedo es natural en la persona y el saberlo vencer es ser valiente. Los valientes no son porque no tienen miedo, sino porque lo gestionan adaptativamente y responden de una manera adecuada al factor riesgo, recompensa o la necesidad de afrontar una situación aunque no nos guste. Claro, por ejemplo, y con esto si quieres terminamos, introducimos una interpretación psicológica a la realidad, digamos, militar y política que más nos agobia en el mundo en estos momentos, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Es cierto que los soldados ucranianos, aunque puedan ser cobardes, vencen la cobardía porque están defendiendo su país. En cambio, los rusos, como se sienten invasores, no le encuentran sentido a la invasión y muchos de ellos no tienen congruencia para seguir luchando. Por tanto, la valentía tiene que ver con la percepción que tiene uno de defender una causa justa e implicarse en ello de manera adaptativa. Por tanto, los cobardes, yo en ese sentido me considero cobarde porque considero que las buenas personas tenemos una desventaja funcional con respecto a las malas. Por eso yo nunca atacaré a nadie. Pero si algún día alguien me ataca, seguramente me defenderé. Muy bien, pues ya vamos a terminar. Solo dime una cosa. Una cosa solo, Antonio. Para ti, ¿qué es lo que necesitas cada día para sentirte feliz? Rápidamente. Dime una cosa que necesites cada día. Simplemente encontrar un incentivo vital en mi realidad personal. Y mi realidad personal es de una buena pareja armónica y de un buen proyecto profesional. Por eso me considero feliz. Muy bien, Antonio. Pues ha sido un placer que pasaras por este espacio mío. Se me ha quedado corto. Yo le hubiera hecho muchísimas preguntas más, pero el tiempo es un rigor. Tenemos que limitarnos y no podemos continuar. Te doy las gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría añadir, antes de terminar, que con el señor Antonio Bolinches he tenido la gran suerte de compartir mesa en una de las presentaciones de Carlos Villarrubia, un libro que hizo Carlos en la Tecla Sala, la biblioteca Tecla Sala del Hospitalet. Y estuve a su lado compartiendo mesa con Antonio. Y fue un placer. Gracias, Antonio. A ustedes les emplazo para la próxima semana. Estén atentos a esta entrevista. Apliquen todas las cosas que usted crean convenientes a su manera y como puedan, porque Antonio Bolinches nos invita siempre a pensar en sus citas. Nos vemos la próxima semana. Sean felices y no se olviden de vivir. Antonia Pilar Villascusa desde la ciudad condal, Barcelona. Antonio, gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Sigue así, haciéndonos pensar. Y nosotros te lo agradeceremos en profundidad. Un beso y cuídate. Gracias a ti. Gracias. Adiós, Antonio.